Sí, a partir de hoy se comenzó a vacunar con la vacuna antigripal porque ha llegado apenas el jueves de la semana pasada que nos han mandado las vacunas. No nos han mandado la cantidad que realmente se debe cubrir para toda la población. Nos han mandado 1.440 dosis por ahora. Después ya vamos a ver cuando nos avisen desde el Ministerio de Salud que lleguen las otras vacunas desde la Nación porque Nación tampoco no les ha mandado toda la cantidad completa porque no han entrado al país todo lo que se debe cubrir el total en el país. En este caso, ¿quiénes son las personas que tienen que asistir aquí al hospital para aplicarse esta vacuna? Bueno, la vacuna antigripal está destinada a los niños de 6 meses a 2 años de edad. Los niños con factores de riesgo, factores de riesgo son los que tengan problemas de enfermedades respiratorias como el asma o bronquitis a repetición. Las personas, todas aquellas personas que tengan algún factor de riesgo de enfermedades respiratorias, oncológicas, diabéticos, cardiópatas, pueden ser vacunados. Aparte, las embarazadas, el personal de salud, el personal especial que son bomberos, policía y también tenemos los mayores de 65 años, esos son todos los factores de riesgo. Las personas que no tienen factores de riesgo no se las puede vacunar si no traen una orden médica. En el caso de los afiliados del PAM, el año pasado ya había carteles informando de que el hospital no es quien va a suministrar la vacunación, ¿es así? No, este año es diferente. O sea, si tienen en el PAMI, que se vacunen en el PAMI por la escasa cantidad de dosis que nos han mandado, pero si viene alguna persona que tenga PAMI, yo no le puedo negar vacunarlo porque este año está autorizado a que se vacune a la gente de PAMI también. O sea que es una alternativa, si en el PAMI no llegara a ver, pueden venir al hospital, cosa que el año pasado no sucedía. Exactamente. El año pasado no nos dejaban directamente vacunarlos, este año sí. Si no hay en el PAMI, se van a ser vacunados. ¿Qué cantidad de personas estuvieron vacunándose en años anteriores aquí en la ciudad de Villa de Rosaria? Y había alrededor de unas 10.000, exacto, exacto no lo tengo, pero más o menos 10.000 personas vacunadas. Que en relación al año 2013, las estadísticas han sido menores, la vacunación de la antigripal. O sea, hay menos gente que se ha vacunado desde el año pasado que el año anterior. Alicia, nos comentabas también que se han incrementado, se van a incorporar nuevas vacunas en el calendario. Comentarles cuáles son y para qué edades. Bueno, a partir de enero del año 2015 comenzó en el calendario de vacunación la vacuna del rotavirus, que es para las diarrea. Es importante que las madres tengan en cuenta a la hora de traer el niño a vacunarlo. La del rotavirus se coloca en dos dosis, una a los dos meses. Esa primera dosis no puede pasar la edad de los tres meses y medio del niño. Si el niño ya pasó los tres meses y medio, no se lo puede vacunar. Y la segunda dosis es al cuarto mes de edad. También hay que tener en cuenta, porque a veces los niñitos están con fiebre, moco y no se les puede poner la vacuna. Entonces se le ponen las otras y no se le pone esa porque es vía oral. Tienen que tener en cuenta que cuando cumple los seis meses, el día que cumplió los seis meses, es el último día que tienen para ponerle la segunda dosis. Si no, tienen que perder una dosis. Está bien, va a tener una puesta ya, pero es preferible que tenga el esquema completo. Y que aprovechen las mamas, ya que están las vacunas en el calendario, que no pierdan las oportunidades. Y después también se nos informa del Ministerio de Salud que a partir de mayo de este año va a comenzar en el calendario de vacunación la vacuna de la varicela, que va a ser para los niños de 15 meses de edad. Eso hasta ahora está informado para mayo. Ya vamos a ver cuándo llegue, se informará a través de los medios de comunicación cuándo llega para empezar a vacunar a los niños. Y la otra es la antimenico-cóxica, que está estipulada para el mes de julio más o menos, que también van a informar cuándo llegue y nosotros haremos la información correspondiente, que va a ser para los niños, son tres dosis, van a ser para los niños de dos meses, después cuando cumpla los cuatro meses y después los doce meses. Acerca de esto también hay una campaña, un refuerzo que es del sarampión, ¿no? Sí. El día viernes recibimos un mail que a partir del 25 de abril al 2 de mayo es el aniversario de la semana de vacunación de las Américas. Entonces quieren hacer un refuerzo de la vacuna del sarampión. Va a estar destinado a los niños de uno a cuatro años que no hayan recibido dos dosis de triple viral o una dosis de triple viral o doble viral. Y para las personas adultas que no tengan el carnet completo con triple viral o doble viral, también pueden llegar al vacunatorio que se les va a realizar. En todos estos casos el hospital no va a salir casa por casa, tienen que acercarse los interesados aquí de lunes a viernes, ¿es así? Sí, no vamos a salir, porque no es campaña. Cuando es campaña sí salimos a la calle, pero como no es campaña, entonces vamos a estar en el vacunatorio de lunes a viernes. Aquí es de 8 a 12, en el Alma Ata también de lunes a viernes. Ellos están creo de 7 a 13 horas y en la salita de luz de vida también que vacuna.